Dentro de este centro del DIF en la colonia Porvenir en San Bernabé, niños y jóvenes echan a andar todos los días su creatividad emprendedora. La organización Save the Children México abrió en julio su Makerspace, sitio donde jóvenes que viven en zonas de vulnerabilidad reciben capacitación para emprender sus negocios y usar las tecnologías necesarias para hacerlo realidad. La idea es generar estas plataformas, estos mecanismos y que el mismo joven haga un rol protagónico en sus propias vidas para que ellos mismos puedan romper todos estos ciclos que vienen de familia o de la misma comunidad. En el espacio, los chicos tienen acceso a herramientas como pantallas inteligentes, una cortadora de vinil, una impresora 3D y software de diseño para elaborar sus productos. Dentro del centro, los jóvenes realizan sus creaciones desde camisetas con impresiones y tarros decorados hasta proyectos más complejos como un dispensador de alimento para la pecera del lugar. Ellos también ejercitan su creatividad y su habilidad de trabajar en equipo. Antes pensaba que el diseño solo se tenía que ver bonito, pero no. Lo principal de un diseño es que funcione y ya después que se vea bonito. El taller y el Makerspace me han ayudado en ese sentido, en la fácil solución de problemas, en ser más deductivo, en tener otra forma de pensar para solucionar las cosas. El espacio aún trabaja con su primera generación de beneficiados y tiene garantizado fondos para dos ciclos semestrales más de apoyo al emprendimiento juvenil. Tienen que empezar a apuntes, 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 y al final otra vez.